Sí, 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 está bien, está bien. Cuando venga el gran jeque se lo voy a decir. ¿Cómo? ¿Que con quién habla? ¿Con quién va a estar hablando? Con el alcahuete número uno del gran jeque Solimán. No te permito, no te permito. El alcahuete número uno del gran Salimán Soy yo ¡No, yo, 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 yo! ¡Silencio! ¡Ahí viene el gran jeque! ¡Ahí viene, se acerca! ¡El gran jeque! ¡Tarde ese alcahuete, tarde! El suani no va a tener donde ¡Paren! ¡Gran jeque, único ídolo! ¡Paren, Batilana! ¡Se puede saber! ¿Quién me enceró la entrada de la tienda? ¿Eh? Casi me rompo el jequerato ¿Quién fue? ¡Fui yo, gran jeque querido! ¿Sabe lo que pasa? Como no estaban las chicas Me dio un ataque Me hice la ramona Y entonces limpié todo ¿Por qué? ¿Estaba muy encerado? ¿Cómo por qué, señor? Venía comiendo dátiles Y me reparé Me quedaron los dátiles Hechos los bolotes, señor ¡Casi me arrepiento! ¡Ay, gran jeque! ¡Dichoso el suelo Que recibió tus hermosos dátiles! ¡Ídolo! ¡Vocero ansioso! ¡Silencio, cabuete! ¡Ay! Decime una cosa Llegaron mis mujeres Las esposas que las mandé por todo el mundo Para ver qué la ha avanzado ¡Sí, gran jeque querido! Han llegado todas Han llegado todas de sus viajes por el mundo ¡Sí, sí! ¿Qué lugar ya tocaron? ¡Ah! ¡Ay, señora, este! ¡Gran jeque! ¡Gran jeque! ¡Gran jeque! ¡Me tomó así de sorpresa! Creo Creo que casi todas visitaron Sudamérica ¡Se da cuenta, señores! Especialmente Argentina ¡Gran jeque!